Se me extravió el corazón Quien se lo encuentre trátelo bien Y las señas que yo les doy, es docil y querendón Eso lo deben saber Si tú lo vayas, cuídalo bien Que se te puede perder Pues es muy vago y se va Le gusta la libertad y te lo amen de verdad Y es adicto a las pasiones Él no sabe de traiciones Se dedica solo a amar Cuando encuentra a quien lo quiera Se apasiona y se enamora Y ahí se queda sin pensar Y así es mi corazón Lo debes de comprender Y él se acorruja y se va Con quien no sepa querer No se te vaya a perder Y es adicto a las pasiones Él no sabe de traiciones Se dedica solo a amar Cuando encuentra a quien lo quiera Se apasiona y se enamora Y ahí se queda sin pensar Y así es mi corazón Tú debes de comprender Y él se acorruja y se va Con quien no se va a querer No se te vaya a perder No se te vaya a perder